¡Suscríbete al canal! ¿En serio? ¡Pero si no he hecho nada! Si yo fuera tú, no confiaría en esa bestia. A esa cosa le gusta matar. Bueno, pues nada, pues 100 puntos de experiencia, bienvenidos sean. Y si encima me lleva un perrito de paso... No tiene nada. ¡Vaya, hombre! Puto por diosero que no tiene nada para robarle. ¡Scumpit! Ah, vale, esto es la... el del agua, porque no hay nada. Guardia boxeador. No puede llegar ahí. ¡Joder que no! ¡Que no me jodas! ¿Que hay que ir paso a paso? A ver que me cuenta este. Combates de boxeo a las 2 el día 3 de cada mes. ¡Joder! A las 2 el día 3 de cada mes. ¿Estás viniendo o no estás viniendo? ¡Sí! A ver, ¿dónde está el Kilian? Este de los cojones. Este es el hotel. El almacén. El Kilian Dark Water. Vamos a ver, aquí. Vamos a equiparnos la pistola. Munición 5 de 12. ¡Ah, mierda! Si, me da un juego para cartes, eso. Una ciudad amistosa. Vale. Vale, vale, vale. Ya la parto, ya la parto. Espera, hombre, espera. Vale, veis, ya está. Ya está apartada. ¿Esto es Kilian o no? Sí. Ese fallout auténtico, no el mod warro del el de Scroker. ¡Muy buena verdad, eh! Sí, pero no entiendo por qué me dice este tío que es tarde. Unos Mentats. Vamos a llevárnoslo. Vuelve en otro momento. Vamos a esperar. Hasta el mediodía, venga. Ahora. El nombre es Kilian. Kilian Dark Water. Soy el mayor de esta ciudad buena. ¿Y quién serías? Me llamo Silanto del norte. No. Venga, vamos a ser buenos con él. Total, lo vamos a matar. No, no, se llama Refugio. Nos protegía de la guerra. Ha estado lleno de gente desde hace... No se siente malo. No es la peor historia que he dicho. ¿Qué tal es eso? Bueno, el barrio de la ciudad no es mucho, pero está en casa. Másicamente, nos negociamos con la gente o nos dejamos olvidar sus problemas por un poco. De hecho, tenemos nuestro problema. ¡Ay, Dios mío! O los Khans, que últimamente están muy tranquilos. Los problemas internos con los calaveras. ¿Qué sabe de ese personaje? Gizmo owns the casino. Named it after himself. Be very careful around him. Es que me cae mejor este que la bola de cebo esa. Eso es verdad. Puedes colocarle un micrófono en su casa, llevar un agravador encima y conseguir que te conf... ¡Ay, que hotel ya cambió! Es tuyo, sin carga. Si es una arma, te daré toda la armadura que puedes llevar. ¿Eso es justo? Bien. Te lo he dado. Aquí está el bug en el wire. ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos o...? Venga, vamos a ver. Volvemos a ver a la puta bola de cebo. Para pa-pa-pa-pa-pa-pa. Aparte que solo nos quedan 110 días para... Para que se muera la gente de set. O sea que hay que correr. De hecho, ya no se buscamos el trabajo. ya no tags no money you come back without the tags again and iso gets creed iso permanece callado ay como se lo pongo a ver así y que feliz de javier no te ahora vamos a ver si es así y porque aquí no me deja hacer otra cosa aquí no hay nada la puerta está cerrada así que vamos a probar venga vamos eres muy lento coño esto no es, tengo que ir a Darkwater aquí no al hotel después de todo lo que le robaba al pobrecito pero él no me ha visto y que no pasa nada ya le he puesto la cinta he puesto el micrófono en el despacho ya y 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 es que no me deja de decirle otra cosa solamente me preocupa y y y y y y y que me estas container hijo de puta Uy, qué cabrones Me están pegando por los dos lados Ay, mira, por ahí viene el perrito a ayudarme Supongo que vendrá a ayudarme Me llama albóndiga Qué mono Eh, que le haces albóndiga No falles, cabrón Qué le haces albóndiga Deja albóndiga tranquila ¡Mierda! No Cuando hemos cargado Ya había hablado con él No, no Vale Vale, vale, vale No hemos perdido mucho Es correr Ahora hemos dicho que había que esperarse hasta el mediodía No voy a ir sin estar preparado No, claro está Venga Ahora, esperamos De momento vamos a esperar dos horas A ver No hacía falta perder tanto tiempo Yo soy Killian, Killian Darkwater I'm the mayor No mucho up that way Except desert And shady sands ¿Estás de ahí? Oh yeah, sure you do De un pueblo sacanazo Ah, vale Vale Vamos a ver Vale Vale A ver ¿Qué tienes para vender? Uh, dos mil chapas Lástima que si lo mato No, consigo todo lo que tiene vamos a ver ostia pero ahora no tengo a a mi querido amigo donde esta donde esta mi perrito fiel espérate que no he hecho la misión vale la misión esa rara que me ha salido de ayudas y te da 100 puntos de experiencia así por aquí hola albóndiga vamos inventario la pistola y el cuchillo vamos a hablar con el señor guizmo vale perdón perdón coño ahí esta ya la vamos a guardar aquí no aún no he hecho venga hay que hablar tres veces con él ojo de puta ojo de puta no falla eh yo me voy a esconder aquí yo me voy a esconder aquí ahora vamos a ver si podemos curarnos un poquito no puedes hacer eso en combate vale vamos a dejar que se encargue albóndiga bien bien muy bien albóndiga muy bien ahora voy para allá a rematar la faena tengo el 2 y el 3 por jugar el 2 lo regalaron el GOG y el 3 me lo regalaron y mirad que solo funciona en Windows 10 y yo tengo 8.1 hostia no jodas ah vale 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 este lo jugué la última vez en el 2006 en cambio el 3 y el 4 me los pillé nada más salir a la venta pero el 3 y el 4 los debe teis dar vamos a ver que tiene este cabrón el inventario 20 pistolas 20 para mi todo como que cago en tu puta madre 100 veces venga cala no la quiero para nada segundo cuchillo no lo quiero para nada coño que tenía que ir un arpón y no vuelto venga las 4 mierdas estas ahora si y este que tenía 50 chapas gana 600 puntos para haber participado en la roda y mismo que empiezas descanse el bastardo empiezas a subir un nivel vamos a ver que cabrones que empiezas descalce dice o 15 o 15 o 15 Vamos a ver Ahora en Vigilo No lo estoy utilizando mucho la verdad A subir un poquito los primeros auxilios Este último punto A conversación No, a trueque, a trueque, a trueque, a trueque Vale Y hecho Y ahora que A este ya lo hemos saqueado también Vámonos Supongo que estos dos habrá que matarlos ahora cuando lleguemos a su lado Y vamos a utilizar Nuestros primeros auxilios mejorados Y otra vez nuestros primeros auxilios mejorados Ve como se notan No podéis efectuar ninguna curación Ya empezamos con los fallos Vamos a guardar Que luego pasa lo que pasa Y terminamos como terminamos Aquí no se permite Oh tiago, no hay que matarlos Vale Eso de que no hay que matarlos ¿Quién lo ha dicho? ¿Qué es esto? Entonces alcance dos Sí Claro Mira, mira como lo aparto Ya ves Lo aparto Así Muy bien Así Albóndiga Dí que sí Oh Dios mío El perrito como mola No No puedo hacer Venga Creo que ya está Ahora vamos a examinarlo Nos llevamos su chapita Y hago una armadura de las buenas Me va a decir que no puedo Porque estoy No me he cargado A ver Ven aquí Inventario Vamos a ver que tenemos por aquí Una nuca cola Venga Esto lo soltamos 194 No chupa Pesa 5 libras La vamos a soltar A ver Espérate Armadura 16 20 20 10 10 20 20 Oño Ahora Ahora şey es Con esta chupa Esta pipa No podemos Con la pipa 16 20 20 10 10 23 25 Vamos Vamos No me jodas Por cierto, la lanza esta es una puta mierda La vamos a vender en cuanto podamos 312, muy bien, pero Joder, todos los fallos que nos ha dado Así que vamos a hablar otra vez con el alcalde A ver si nos da nuestra recompensa De comprar y vender Todo lo que nos dé la gana Aparta eso, vale, adiós Ay si, es verdad Que no puedo hablar con ellos si voy Si llevo un arma Cae bien mi jefe Ah, pues vale, pues si te cae bien tu jefe ¿Qué le vamos a hacer? A mi también me cae bien el mío Eso es mi padre No te jodas Hola caballero Vea, vea Lars Hijo de puta Pero si ha sido él el que me la ha jugado Hijo de puta Me he quedado sin recompensa Sin las mil chapas del otro La cabronazo de mierda Toma ¿Cuánto me das por esto? 1040 ¿Cuánto me das por esto? 1120 ¿Cuánto me das? No, este no Ah, sí, qué coño Musier de 9 milímetros A ver, ¿cuánto me das por esto? 2.600 Todo 399 Todo 1.999 Todo 1.200 Faltan 500 No 400 Todo 2.531 Y aún se queda corto Madis y Beagle El menímetro 44 1.600 1.600 A ver, yo tenía otra pistola Otra escopeta por aquí, ¿no? ¿No he robado dos escopetas antes? Estos son balas de 9 milímetros Estos son balas de 9 milímetros A todo 2.630 Me faltan 5 Vale Vale Ahora Inventario Vamos a ver Esta dispara Las BCH De 10 milímetros Vale Y esta es la BCH De Magnum De 44 Disparo De BH BHC BCH Anda aquí también Y las PB de 10 ¿Quién las utiliza? Los miraremos Los miraremos Porque estuve leyendo Sobre este Que en teoría Este es el Es la continuación Espiritual De los Westerland Cosa que yo no sabía En su época Así que Que le echaremos Un ojo Que le echaremos Y esta es la BCH Gracias por ver el video. parece que no te gusta mucho lo que hizo Metesita con los fallout ¿dónde está la pistola? que no me la he equipado o sea que no me la he desequipado o es que no la puedo vender esa pistola ay que la he dejado caer no, ¿dónde está? ¿y la pistola? coño, ¿cómo se abren? coño, mira donde la he dejado fallout 1 pero en teoría no era el fallout la continuación de los Wasterland a ver, ¿cuánto me pides por esto? 405 472 no, al revés ah, pues yo lo había entonces lo entendí mal cuando lo leí estos son 250 es que estoy seguro de que vendo las rojas y me sale el arma para las rojas vale, 67 202 y 48 y vamos a ir a hacer una pequeña pausa vale ok guarda partida pues eso vamos a hacer una pequeña pausa ahora continuamos sed buenos sed felices hasta ahora thanks a a a a a a a a a